Soy médica generalista, estoy trabajando actualmente en el Hospital Lago Pueblo y soy médica del puesto sanitario del paraje Entre Ríos, allá en Chubut. Soy parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, profesionales a lo largo del país que acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar en la decisión de interrumpir legalmente su embarazo y actualmente estamos formando una red en la comarca junto con trabajadores y trabajadoras del Hospital Sonales Kelly de Treveri también de profesionales, más que nada trabajadoras de la salud y socorristas para también ayudar a acceder a las mujeres de la comarca de la mejor manera a un acceso a la interrumpción legal del embarazo. Bueno, a lo largo de la formación acá en la facultad tenemos y vamos aprendiendo conceptos sobre lo que es la salud integral, sobre los derechos sexuales y reproductivos sobre lo que es nuestro rol social y para qué y por qué trabajamos y hacemos lo que hacemos es una facultad que tiene muchas herramientas como para trabajar y reflexionar sobre nuestra profesión esta me parece otra de las maneras en la que podemos aprender a reflexionar y a entender para qué trabajamos como futuras y futuros profesionales. En nuestra facultad se orienta a la medicina general y vamos entendiendo a lo largo de los años que la forma más efectiva de realizar nuestro trabajo es a través de actividades de prevención y promoción de la salud y esto también implica aprender a tener una escucha activa que no es algo fácil de realizar, como médicas y médicos no es algo que también vamos aprendiendo y que haya especialistas en la escucha activa y en la promoción del autocuidado y en el empoderamiento de las mujeres y de toda persona con capacidad de gestar en esta cátedra me enorgullece mucho y que puedan y tengan la posibilidad de aprender de ellas es algo valiosísimo y que además lo podemos tomar no solo en lo que es la interrupción legal del embarazo sino en cada una de nuestras prácticas y con cada una de nuestras actividades tanto dentro del centro de salud, con todo el equipo de salud, sino con la comunidad donde trabajamos y somos parte. Bueno, dentro de la ley de nuestra formación lo más fácil es aprender a revisar protocolos y abordar una temática que implica entender a una persona en todos sus aspectos en sus aspectos socioeconómicos, políticos, filosóficos lo que significa tener una vida digna para cada uno y cada una me enorgullece muchísimo y bueno, parte de lo por qué estoy acá, como dijo Gaby, es gracias a que tengo una causa penal por el acompañamiento de una mujer en el contexto de mi residencia en el hospital subsonal de Maitén para una interrupción legal de su embarazo y que a los 5 días fallece en el hospital sonales que todavía no conocemos la causa de muerte gracias a que no se ha investigado sobre la causa de muerte pero fue un camino que he transitado, acompañada por dos años y dos meses ya en el que empezó con mucho miedo y sintiéndome en soledad y que a lo largo del camino nunca me encontré sola al final fue una situación, es una situación muy triste pero que me ha empoderado muchísimo empezó con una carátula de aborto punible seguido a muerte con una condena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación profesional y luego de un año y medio de investigación y dos semanas de debate con el asesoramiento y el acompañamiento de esta facultad de organizaciones de derechos humanos, de socorristas, de abogadas increíbles a lo largo del país de médicas y médicos de la comarca, del país tanto de medicina general como de otras especialidades bueno, terminó en una condena de un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación que va por la segunda impugnación que hacemos y prontamente va a estar prontamente a términos legales evaluada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Chubut si no logramos la absolución seguiremos insistiendo e impugnando las condenas gracias también al acompañamiento legal, médico, político y afectivo de muchísimas personas además quiero decir, contando todo esto es para que como futuras médicas y médicos entendamos que la forma de defender nuestra práctica es a través de echarle la culpa por así decirlo, a otro profesional sino a través de brindar la información a la comunidad de lo que hacemos y para qué lo hacemos completa, accesible y validada y a su vez los invito también y los invito a no tener miedo a que sigamos practicando y garantizando derechos en cada rincón del país es una de las prácticas más seguras que tenemos dentro de lo que hacemos dentro de la medicina y si en algún momento llega a presentar algún problema hay un montón de personas que las van a ayudar y van a contar con el mejor asesoramiento posible así que los invito también y las invito a pedir ayuda cuanto antes ante alguna problemática porque la mejor manera de defendernos también es trabajando en equipo y la verdad es también por último estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y cada una de ustedes porque cuando me recibí este nivel de discusión no teníamos y hemos avanzado rapidísimo en cuanto a derechos sexuales y reproductivos lo que significa garantizar derechos y lo que es una interrupción legal del embarazo así que muchísimas gracias a todas y a todos por venir aplausos 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 aplausos